Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 15 de noviembre. El Evangelio de hoy es un Evangelio que hemos trabajado hace muy poquitos domingos. Es el famoso Evangelio de la historia de Zaqueo y su conversión. La Palabra de Dios, aunque se repita, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la Sagrada Escritura. Y siempre aporta una nueva luz, una nueva orientación. Por eso no podemos decir, esto ya me lo sé, o esto ya lo escuché, o esto ya lo tengo trabajado. Pero posiblemente sea así, claro. Sí, está trabajado. Pero siempre hay algo nuevo. Por eso volvemos a leer la historia de Zaqueo. Lucas es el único evangelista que nos cuenta esa famosa escena de la conversión de Zaqueo. Es, en verdad, el evangelista de la misericordia y del perdón. Como publicano, recaudador de impuestos y, además, para la potencia ocupante de los romanos, Zaqueo era despreciado y sus negocios debieron ser un tanto dudosos. Si de alguno me he aprovechado, que seguro que era más de uno, pero Jesús, con elegancia, se hace invitar a su casa y consigue lo que quería, lo que había venido a hacer a este mundo, hoy ha sido la salvación de esta casa. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los demás excomulgan a Zaqueo. Jesús va a comer con él. La de cosas que sucedieron en aquella sobremesa. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida complicada. ¿Cómo actuamos nosotros en casos semejantes? ¿Como Jesús, que no tiene inconveniente en ir a comer a casa de Zaqueo? ¿O como los fariseos que murmuraban porque ha entrado en casa de un pecador? Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos, como hacía Jesús. Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida, sabiendo descubrir que, por debajo de una posible mala fama, tienen muchas veces valores interesantes. Pueden ser pequeños de estatura, como Zaqueo, pero en su interior, ¿quién lo diría? Hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Dios. Nos alegramos del acercamiento de los alejados. Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo. O nos encastillamos en la justicia, como el hermano mayor, o como los fariseos intransigentes ante las faltas de los demás. Si Jesús, nuestro Maestro, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿quiénes somos nosotros para desesperar de nadie? Oye, hoy voy a comer a tu casa. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, que es algo más que recibir la visita del Señor, debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud para con los demás. Nuestra soberbia y egoísmo nos impiden comprender a Dios que siendo todopoderoso se hace humilde y que teniéndolo todo, renuncia a todo por amor a cada uno de nosotros. Zaqueo era un publicano, alguien despreciable por su pueblo, pues había amasado una fortuna aprovechándose de la injusta situación política. Era un hombre, por tanto, muy necesitado de la misericordia de Dios y, sin embargo, el Evangelio nos explica que es Jesús el que le necesita a él. Zaqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él para eso ha venido al mundo, para salvar a los pecadores. Aunque a causa del pecado nos sintamos despreciables, nunca lo somos a los ojos de Dios porque para Dios no hay pecado grande que no pueda ser perdonado. Todo lo perdona Dios. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Lauguén, Baviera, Siendo estudiante en la Universidad de Padua, recibió el hábito de los frailes dominicos, de manos del mismo general de la Orden, el Beato Jordán de Sajonia, en 1229. Jordán le envió al estudio de Colonia, el más importante de la Orden, investigador por naturaleza con una formación y unos intereses universales según las maneras de la época de mayor florecimiento de la Escolástica, época en la que Alberto Magno y Tomás de Aquino son los pensadores más originales. Nuestro santo enseñó en Géldeysen, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo, París y Colonia. En Colonia tuvo como discípulo a santo Tomás de Aquino. Fue provincial de los dominicos de Alemania y obispo de Ratisbona, pero dejó el episcopado tras dos años de ejercerlo y volvió a la vida ordinaria de la Orden. Murió en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Gregorio XV permitió en 1622 que se venerara a Alberto como beato. Pío XI lo canonizó en 1931 y Pío XII lo declaró patrono de los investigadores en ciencias naturales. Ha merecido los epítetos de Magno y Doctor Universal que responde a la magnitud y amplitud de sus conocimientos. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio de San Alberto. Muchísimas felicidades a todos los que llevan su nombre y a cuantos festejan también a este gran santo de la orden dominicana. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.